Vale, parece medio normal. Sí. Vale, pues esto ya está grabando. Buenas, hola bloqueados. Estamos aquí, a venir a hacer una visita a Trek. Trek 252. Que le tengo aquí al pobre que no sé si se estará muriendo de hambre o yo qué sé, porque desde que suena el timbre hasta que bajo. A ver, vente por aquí que el acceso por este lado es un poquitín complicado. Es verdad, deja pasar acá. Ya. Vale. Entonces, a ver, súbete para acá. Vino, quita por ahí, anda. No le des porrazo, caray. A ver. Le pongo el derecho. Las animaciones estas que son tan... Vale, vamos a ver. Tienes por ahí comida, si te hace falta. Coge filetes, coge manzanas. Ah, bueno. Me voy a llevar. Dale con clic izquierdo para que te dé objeto. Ah, le pego. ¿Eso es? Ya. Vale. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿En qué me puedes echar tú una mano ahora? A ver. Vale. Teníamos que empezar a hacer cosas del industrial craft. Pero vamos a tener un pequeño problema. No tenemos todavía... Prácticamente... Prácticamente no. No tenemos ni un puñetero árbol de caucho. Por lo tanto, no podemos hacer cables. Entonces... Entonces... Estoy pensando... Podríamos agarrar dirección... Oeste... Hasta donde encontremos algún árbol de caucho. Y traernos unos cuantos matojos. Para plantar aquí... Para hacer aquí plantación. Sí, claro. Podríamos ir ahí donde... Hacia la... Hacia el sur. Donde está el... Plantamiento de cactus. Ahí hay un... Muchísimos árboles. Ahí podemos ir, ¿no? Sí, pero... Están demasiado cerca. Necesitamos ir a un trozo que todavía no se haya cargado. Ah, bueno. Entonces hay que ir todavía más para allá. Todavía más para allá. Mucho más para allá. Ah, bueno, pues. Vale. A ver, en este cofre aquí en el medio... Genial. Hay unas grebas y una espada. Yo pensaba que teníamos más equipo. Sí. A ver, te preparo algo... Un momentín. Cógete por ahí. En yelmo, a ver. Un yelmo. Una de estas. ¡Oh, bar! Bueno, yo tengo el yelmo, pero las demás no me salen. Ah, sí, ya. Ya. Y... Una de estas. Entonces... Este ya lo tenemos medio resuelto. Sí, ya con esto nomás tengo mitad de escudos, de armadura y ya. Con eso aguanto. Vale, ¿te has cogido espada? No. Del cofre tiene que haber una espada de hierro y un par de espadas de piedra, creo. Sí. A ver, ahí... Una espada de hierro, sí. Un pico. Un pico. Ya. Vamos a ver... ¿Bora? Suena... Suena bien raro, eh. ¿Cuál? ¿La espada? Sí, cuando la coges. Hace ruido en el aire. Cuando la mueves, cuando la desenfundas. Sí, se lleve bien. Vale. Pues vamos para allá. La verdad es que me estás haciendo un favor de la leche porque quería probar qué tal funcionaba un servidor aquí en casa. Pero no uno estándar, uno con 200 mods. Entonces... ¡Leches! Tengo el ratón roto. Cuando quieras. Vamos a ver. Digo, ya sabes, cuando quieras yo aquí estoy. Vale. Ya, bueno. Vale, entonces. Este camino apunta a dirección norte. Entonces vamos a ir para allá. Por la izquierda de ese risco hay... Un camino de antorchas. Creo que lleva hasta un pueblo. Vamos a ir para allá. Todo derecho, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Si quieres aprovechar... ¡Vuelve para acá! ¡Vuelve para acá! ¡Vuelve para acá! El desierto. Esos que veo allá es... ¿Qué son? ¿Qué dirección? Sí. Sí, allá hay aldea. Vale, vamos a cruzar esto. Wow, que también suena diferente el agua. Está muy bien, eh. Todos esos efectos de audio es de un mod que se llama M-Azmos. Que lo que hace es, pues va comprobando cosas alrededor tuyo. Pues si estás a más de cierta profundidad, si ahí la va cerca, si estás metido dentro de agua... Entonces, dependiendo de lo que deteste, te mete un sonido de fondo u otro. Sí. Vale, hay un río por aquí cruzando en mitad del desierto. Y esto ya es territorio sin explorar. O sea, yo por aquí todavía no había venido. O sea, que tendríamos que encontrarnos en algún momento con un trozo de bosque que sea nuevo y en el que tendría que haber algún árbol de caucho. ¿Vaya? ¿Y eso? ¿Dónde? Creo que hay una colmena por ahí. Veo también un... ¿Cómo frota el...? ¿Cómo se llama...? ¿Petróleo? Sí, acabo de verlo. Yo creo que veo petróleo. Vale, para recoger estas todavía no tenemos técnica. O sea, no tenemos herramienta para coger eso. ¿No pican las abejas o...? No, creo que se comportan como si fuera un objeto. En este mod las abejas no son un bicho. Lo que pasa es que si la intentamos coger ahora sin la herramienta buena, se está haciendo de noche. Vale. Si la intentamos coger sin la herramienta buena, vamos a romperlo en vez de cogerlo. Es como si intentas picar diamante con un pico de piedra. Sí. ¿Y esto? ¿Qué pasó? ¡Se nos ha venido abajo el servidor! ¡Un segundo! ¡Madre mía! ¡Hola de nuevo! Nos hemos caído. A ver, es lo que tiene. Estamos con un servidor con una pila de mods. Y algunos de ellos están todavía en fase de pruebas. Del Railcraft no me fío mucho. Del Industrialcraft parecido. O sea, yo partiendo del hecho de que... de que he tenido que bucear para encontrar los hard... ya poca confianza me dan. Vale, ¿qué tenemos ahí? Tenemos... creo que jungla hacia el oeste. Cruzando el agua. Eh... Si es jungla. Entonces vamos a mirar porque hay... Ahí tal vez podemos encontrar... ¿Y el petróleo no lo agarras? Todavía no. Porque para eso... Primero necesitamos poder hacer tuberías... eh... de líquidos. Del Railcraft. Y... necesitamos tener... eh... Tener una bomba. Para extraerlo. Entonces realmente hasta... que consigamos... algo de equipo dentro de... Cuida. Hasta que consigamos un poco más de tecnología... Me parece a mí que el... el petróleo... Tengo que pasar de ello. Y es una pena porque al lado de casa hay tres pozos. Pero bueno... A ver... Nada, supongo que cuando empiece con el Industrialcraft... voy a tirar primero a... a hacer generador... basado en... en lava. Porque debajo del... del castillo, abajo del todo... hay un río de lava bastante grande. ¿Qué es esto? ¡Cacao! Y un ocelote. Pues ahorita me vas a enseñar... Ahorita me vas a enseñar cómo se cultiva. ¿Este? Mira. Facilísimo. No sé si has notado que está cambiado de amarillo a... a rojo. Rojo, sí. Cuando tienen color rojo... están... están ya... joder... lo diré... está ya listo para recoger. Entonces... tú rompe... y notarás que... cae en forma de semillas. Las semillas son lo que se usa en el... en las recetas directamente. ¿Vale? Entonces... Ya has recogido cacao, ¿no? Sí. Vale. Pues ahora es tan fácil como... te vienes a cualquier árbol que sea... de tipo tropical... o a cualquier tronzo de madera de tipo tropical... y con las semillas haces clic derecho. Entonces... te va a poner una vaina pequeñita... que al principio está verde. Sí, sí. Entonces tú ahora... dejas esto ahí... cinco o diez minutos... lo que tarda en... en... hacerse... más duro... y cuando vuelvas directamente... lo talas... y ya tienes más cacao. Ah, muy bien. Sí, sí. De cada vaina de cacao... creo que puedes sacar algo así... como dos o tres semillas. Así que a la que lo haces un par de veces... pues vas multiplicando por dos... el número de... de semillas que tienes. A ver... voy a talar este... que algo... ¡Mierda! A ver... he ido a talarlo... y me he quedado con... el hacha en la mano. A ver... A ver... Allá hay una construcción... una de esas... que genera... que genera el Minecraft. ¿Un templo? Sí. De esos que te ponen trampas y todo. Vaya... vamos a mirar... lo gran... un momentín... a ver... quito esto por ahí... quito esto por aquí... esta con esta con esta... me traigo hasta aquí... pongo palos aquí... un hacha... otro hacha... vale... cojo todo esto... otro de los mods que hay instalados... es el forestry... tú picas con un hacha... en la parte de abajo un árbol... ¡RAS! y se cata el árbol... mucho más rápido... A ver... me llevé tantita madera... es... ah... sí... Tarda el racionar esto un poco... el lag es... el lag es curioso... si... a mí no se me... a mí no se me tiró el árbol... cuando lo rompí... Lo he instalado con... con un hacha. Tiene que ser con hacha, espérate un segundín. Lo rompí con mano por eso. Claro. A ver un segundo... Toma. Ah, ya que tenés. Ah, bueno. Ah, ya. La versión original... Tú rompías un bloque, te gastaba un punto de daño del hacha y se venía bajo todo el árbol. Este va a contar cuántos bloques de madera tiene el árbol y te va a dañar el hacha de acuerdo al tamaño del árbol. Ah, sí, sí. Porque si no entrabas con un hacha de madera en un bosque y te quedabas solo. O sea, era un poquitín descarado el tema. Sí. Vale. ¿Dónde estaba la construcción esa que decías? Ah, estaba de este lado. Vamos a ver. La verdad es que templo del... Templo de jungla todavía no me había topado con él. Ah, pues aquí está, mira. El desierto, sí. Y... Valiente cabrón el Jeb cuando puso la trampa. ¿Eh? Zombie. A ver, aquí hay zombies cerrados. Vamos a ver si llego a... Vale. Vale. Estamos justo en el borde del terreno nuevo, está generando terreno. Esto le pide una leña al... al procesador que lo está encendiendo. Hay un zombie. 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 Vale, si tengo que apostar, está por aquí. ¡Hola! Le pillé. Aquí encontré un cofre. ¿Qué pasó? Había un zombie en la planta de abajo. Sí. Y hay flechas tiradas, o sea que calculo que estaba pisando una trampa. A ver... Justo. Aquí encontré un cofre, pero no me deja... Ah, bueno, ya. Son ocho huesos y dos lingotes de oro. Y palancas. Pues esto lo voy a... Esto hay que reciclarlo. Edernal, cuatro flechas. Piedra musgosa. Roca encima de roca. ¿Y esto? ¿A dónde llevaba? Vale, a esta otra trampa de aquí. Sí. Sí. Yo tenía entendido que estos bichos... Sí, vale. Aquí hay una especie como de pistones. Es que ha salido esto medio hundido ahí en el terreno. El cofre vacío. Ah, pero son pistones. ¿A ver dónde estás? Sí. Ahí está la redstone. Y además del pegajoso. Uf. Pa'l bote. Pa'l bote. Puedo. No, no. Es que la manera de montar el terreno... Este pequeño lago ha ido después del templo. Entonces ha cortado ahí en medio. Entonces ha debido romper el mecanismo al cortar Vamos a ver Quito la fránica Vale Esto empieza ya a oscurecer un poco A ver Dejo aquí algo de piedra A ver, tengo un hueco Vaya por dios Fuera todo, fuera todo Es que la ponga aquí Aja Eso es Cuidado Que no te metas al fuego que quema Madre mía Esto es un horno improvisado rápidamente Es del mod campfire Tiene para hacer dos tipos de fogatas de estas Una es decorativa, la otra sirve para cocinar Entonces Entonces Pues Tengo por aquí Ladrillo de piedra decorativo Chuletas Traigo las chuletas para acá Ya voy teniendo un poco más de espacio Brotes de selva Oh oh Enderman Vienen en camino Tranquilo ¿Oíste eso? Si Ponte en un sitio que el techo tenga pos de altura Aguas, ahí está Se abre aquí Se abre aquí y... ¡Hala! ¡Vuelve cuando quieras! Son dos Son dos Esto podría ser un problema Amigo Amigo Ven aquí que te voy a un abrazo Ahí está Uno fuera Queda otro Encima Un zombie Detrás tuyo Perfecto Arreglado Y para acá que viene el Enderman ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ven aquí, hombre! ¡Qué tío! ¡Ven! Y en cuanto toca el agua se vuelve Sí A ver, yo lo tengo ya No sé si voy o me quedo aquí ¡Ah! ¡Déjale que venga! Voy a echarle un poco más de leña al fuego ¿Murió ya o todavía está...? ¡Pues no lo veo! ¡Pues no lo veo! ¡Pues no lo veo! ¡Pero es que hay... Esqueletos! A ver... ¡Ah! ¡Se murió yo! ¡Le he devuelto yo fuego! Sí, definitivamente De camino viene un creep, pero a ver si no nos vuela la... Como de camino... Dime que no viene para acá Si, viene para acá Ay, que majo, que amable Vale Y me acabo de quedar sin flechas Vamos a ver... A ver, también voy a meter mis cosas acá adentro Tierra Vale No es precisamente un bunker, pero por lo menos no nos van a comer con patatas por ahora Ahora vamos a ver... Mineas Númerve Númerve Puntos Nos danos Tienes